Muy buenas a todos señores, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro capítulo de Borderlands 3 con Vega y Danides. Bueno, el día de ayer creo que ya casi llegamos al final. Tenemos que ir a... ¿dónde es que? A Pandora, ¿no? Devil's Raid. El Great Vault. Yo pienso, igual que lo que dije ayer, esta es la última misión. Ayer los chicos dijeron que no y tenían razón. Vamos a ver qué nos depara el destino. Esta sí parece porque esta sí es más anónima. Lo único que sí es que... Lo único que sí es que, coño, yo no nos despedimos de todo, solo nos despedimos de Tani y de Lili. For the Chimbo. ¿Por qué no le diste más antes de tepeano para acá? No sé, tú le diste tepea ahí y yo... me da lo minxmox. No me da lo minxmox. No me da lo minxmox. No me da lo minxmox. Además que desapareció. Después de que hablas con Lili, desaparece lo de... Despídete esta, despídete esta, despídete esta. Oye, yo no sabía. Yo le di primero a Tani, line up, pum, chequeó. Le di a Lili, cerró la misión. Ah, bueno, pero seguramente se agrada por... Sí. Esperemos que el día de hoy Dani no se desconecte diez veces. Ven y lo hago, pero está muteado. Sí, está muteado todavía. Sí. Bueno, hay que hablar con... Vuck. Vuck. No sé con quién hay que hablar porque ni siquiera he aparecido. Sí, no sé si. No sé si. No sé si. Siento. Acuérdate mi amplificador de Iridian. ¡Bien hecho! ¿Te importa si practico mi pequeña hoja? Ah, bueno, vale, esto es loco. Ah. Mira. Qué bueno. Margarito, que es heavy metal, guau. Ahí está el Vault. El Great Vault está en la Luna. Bueno. Dani está aquí. Let's storm. Bueno. Time to be a hero. Whenever I imagine saving the world, it was always by curing a bioplague. I accidently. Pero menos habíamos despedido de Dani, güey. Man, esa cosa parece peligroso. ¿Qué? ¿Te da superpowers o algo? Sí, solo de Dani. Sí, luego. ¿Estás si estás en la Luna? Pagando en la Luna. He de pasar. Fatanis falta su poder. Ya, apagame. Activado el reactor, güey. ¡Vá, vá, vá! Ya me muero con ventana. Sí, güey. ¡Puertable! ¡Quiero! ¡Sapa! ¿Dónde? ¡Volthunter! ¡I'll meet you up ahead! ¡If I'm to Moonlight as a herói! ¡Sigo aquí! Ok ¡Cachupuntanis! ¿Dónde hay que ir? ¡Cachupuntanis! ¡Ah! Me agarré y bueno ¡Puertable! Se cambiaron un poco de carro ¿Verdad? ¿Eso será? ¡Cachupuntanis! ¡Por aquí mismo la cosa! ¡Aquí! 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 ¡Puertable! 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 Ah, no puedo hacer Aquí ya Tani Tani ya no se destruye ¿Qué? Mira que hay algo Ah, Tani está cargando... Tani se está cargando contra las... Contra las bolas esas para destruir He tomado todos los turrets y les prometo amnestia Por favor, invitamos a los nuevos miembros de los Raiders Crimson Los bichos las convirtió para nosotros, en las torretas Ah mira, pues si Pero, ¿y estos carajos con esos carajos, bro? Aquí hay unas armas, Andrés Aquí hay unas armas que ustedes me agarraron también ¿Dónde? Perrrrroga, p*** Vale, mejor que lo que yo tengo, pero... Good job, baby Mierda, 8718 este lanzó a mi Sikilis ¿Dónde? Me agarraron un frangatera Ahí 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 ¡Oni-chan! ¡Ya me toca el Duzzi! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Nos vemos en el lado de este! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¿A qué le sale esa alarma galáctica? Sí ¿Cuál alarma galáctica? ¡Mierda, güey! No, te estabas montado en el carro, creo Sí, yo no Sí, yo creo que Andrés pasa con carro completo Yo voy a tener que montarme en tu carro ¿Dónde? Acelérate, mi ladrillo ¿Qué? ¿Qué? Solo pasó Dani, marico Andrés no carga sino hasta mañana, marico Exactamente, compadre Dale pa'lante Dani, querido Andrés tiene que pedir carro, marico T-V-V-V, la-V-V, 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 la-V-V ¡Ven, la-V-V! Esta carro es una mierda, no, vamos a pedir otra ¡Chainers rounds, que fue bueno, Fault Hunter! ¡Vamos a mostrarles, Zellets, la mente de los Crimson Raiders! Ok, güey ¡Vamos a hacer esto! El... El otro ¿Todavía no aparece Andrés? Ya Ya me toca el Ducey Ah, güey vende, güey vende. Ah, bueno. Es que no reinicie la PC, güey. Me agarro, me metí el aire. Coño, Dani, me destruiste el carro. Ah, ok. Casi. Ya me toqué al bushi. Mira, eso da moneditas moradas. O las lava, pues. Ya no. Ah, ¿dónde está la vaina, güey? Uy, al fondo, marica. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Epa, Dani, moto, te vamo. Maldito. Ya me toqué al bushi. Adiós, asi. Ganiga para adelante, güey. Aquí fue donde hicimos, la carrera Diego. Mi casa también no gira cuando estas con el turbo. Ah, ese es un pannago. Ah, ok. booth avi man, ya que va adelante. Se murió No Epa, ya hay idea Pero Dani Güey, ya va, pero si usted me choco Se lo pide la hueva No, marico, ya no van a destruir el carro, marico Miran 3 que huevodea, vale No, pero la idea es haber cositas Agarra otro No, no, esperate que se recargue Chachos, aquí hay cositas Chachos, allá hay cositas Nada útil, pero cositas O sea, armes Ya no hay todo el sushi Muchachos, esto es bull de profundo, ¿ya? Pura mierda, va Si me decías anoche Marico, hay full maradito Por un maradito Y me estoy yendo pa'l techo No, 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 no Eso me están pa' allá porque... No, 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 no No, 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 no Ok, pues era eso, muchachos Ahí detrás no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Adentro Wigo No hay nada Era... No hay nada Pero vané pa'lante weón, para que te devuelves. Está llevándonos por el medio de la gente. Si ha sido fresco llevándose por el medio de la gente. Bueno, pero una sola pasaba. Llevamos, llevamos, llevamos. Mira, aquí hay un moradito. ¿Por qué mi carro volador no puede volar por las escaleras? No vamos a dar. Aquí está Eva. Digo, Ava. ¡Tina me dio estas! ¡Te hagas las honras! ¡Mira! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡La pizza de Tina, sí! ¡Aca es la puerta! ¡Gracias, Tina! ¡Lo tengo, Eva! ¡Lo tengo! ¡Aca es la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Soy hasta aquí! ¡Aca es la puerta! ¡Aca es la puerta! ¡Aca es la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Por qué me morí? ¿No morí? Voy Ah, creo que tengo una... Tengo una pendejada extraña que comparto el daño con mi perdión ¡Marico! Pero me morí, pues esaena no para ¿Dónde es el gucho? Ah, espérense, espérense, espérense ¿Dónde está el... 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 Ahí Ahí ¿Dónde? Ah, ok ¿Me llegamos para allá? Por arriba Ah, bueno, por adentro de ese edad De aquí no hay nada, claro, es que es raro ¿Y por allá? Tampoco hay nada, es que es raro Tampoco hay nada Pero aquí arriba sí hay, ¿oíste? Y ahí abajo también Ahí hay una de arma Tampoco hay nada Tampoco hay nada Tampoco hay nada Tampoco hay nada Ya, ¿de qué estamos hablando? Ahí arriba, bueno Tienes que subir Uy, ¿para dónde? Qué fastidio ¿Por dónde se suba? Por adentro, tienes que meterte por debajo de esa puerta Tampoco hay nada ¡Ah! ¡Pura mierda! ¡Money, money! ¡Mira un eco! ¡Eco loco! ¡Oh, mira! Las entradas de Troyes, ¡Praise be the God! ¡Que Queen Poetry Competition, RN! ¡Vamos a ver! ¡Esto es de un joven psico llamado Gutrón! Las rosas son rojas, pero Pandora no tiene. Tyrene es la chica de la puerta. Ella es mi hija. Pero no tengo mi título, así que... ¡Sacrifico! ¡Es solo 7, God Queen! ¡Y tiene un GIMP! ¡Oh! ¡Oh, no lo sabía! Y luego, será más fácil de encontrar, Moni! ¡Moder! ¡No! ¡Marijo! ¡Una skin! ¡No! ¡Mate a el bicho y se cayó! ¡Y se cayó una skin! ¡History Dweebs! Me pidieron dejar algunas palabras de sabiduría antes que yo y Leda llegamos a buscar a Degra Lodeo. ¿Sabes? ¡Justo en caso de que no lleguemos! ¡Angelo! ¡Vicos! ¡Está bien con la gente! ¡Y nunca, nunca olvides tu backhand! Bueno, ya tenemos dos. Bastante cerca una de la otra. Porque esto no debe ser muy grande, wey. Efectivamente no es muy grande. Merga, mi teletransporte es un grandito mapa de mierda, wey. No es mal que mi teletransporte aquí mismo, wey. Vale, ya sea. Vale, a ver que hay una dinamoteca atrás que se las muestras en la caga. Es que ahí es donde me teletransporte, ¿no? O sea, prácticamente me meten el teletransporte al lado. ¡Buah! Vamos para adelante, comandante. Vale, let's go. A ustedes no les pasa que se pongan monta una pierna encima de la rodilla? ¿Que la otra? Se te corto, bueno, no te entendí, ¿qué dijiste? ¿Qué a usted? ¿No les pasa que a ustedes jueguen con más facilidad montar una pierna encima de la...? ¿Por qué no puedo pasar acá? La otra que la otra, sí. O sea que una pierna la tenéis como más flexible que la otra. Sí, pero no es lógico. A ver, ¿qué está pasando aquí? Están disparando. Sí, sí, sí. Están disparando a la cochinada de la madre. ¡Arico es bastante brillante y llamativa! Sí, hay otros enemigos que cambian y por eso uno deja de que a ustedes están disparando. ¡Ah! 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 ¡No es más que計as a esperar! ¡No es que ya están vivo ni con cuidado para waspe certain lesiones, pero entonces no va a poder que modules lo han servers, ¡Je-ci-ci-ci-ci-as! ¡No es каким acho! ¡No es así que si estas armas del Design tristrIND uniamo vinano, ¡ay! Tierne más reopen, esto es todo잖아ÄXrico 10, ¿ếu troubles están hilltres? ¿Qui ERIC tiene problemas ur Distribuinos? Un á Sizиной al près de los venezos! ¿Quién al part spirituales del baño? ¡Vamos a ahorrar un poquito de gasolina! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mareco! ¡Ahí vamos! ¡Hay que entrar para allá! ¡Hay que entrar allá! ¡Mira! ¿Por allá? ¡Ya va, marido! ¡Mira! ¡Mira! Igual es que es por dentro, marido, porque mi perro ya está adentro de alguna manera ¡Mierda! ¿Qué tipo es el teletransporte? ¡Mira, es que mi perro le está mediendo a la caja! ¡Mira! 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 ¡Andrés! ¡Aquí viene! ¡Algo que está ahí arriba! ¡Vamos a lanzar a la nave! ¡Marico! ¡Ahí hay un bicho! ¡Listo! ¡Se murió! ¡Aquí había algo, marico! ¡Porque ese bicho me salió de aquí! ¡Ah! ¿Por aquí arriba? ¡Epa! ¿Les gusta el monte de eso, Dani? ¡No! ¡Es invisible! ¡Ah, que hay una cofre de armas! ¡Incluso por la izquierda, ¿pagá? ¡Sí! ¡Marico, hay un super recontratecho! ¡O sea, gracias! ¡Venga, no hay nada! ¡Venga! 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 ¡No, sabe! ¡No tiene que ser por dentro! ¡Digo yo! ¡Asumo yo! ¡Si no! ¡Por fuera del otro afuera! ¡Venga! ¡O sea, por aquí afuera! ¡Sí! ¡Está como raro! ¡Pero que hay dos neveras de armas! ¡Como mierda entramos! ¿El equipo acá? ¡Ah, las dos! ¡Marico, me gustaría que en el mapa se viera mejor quién es Pana! ¡No! ¡Porque son grises! ¡Entonces es como... ¡Super nulo! ¡Ahí les señalé las neveras! ¡Marica, pendiente! ¡Nalda, bro! ¿Dónde está? ¿Dónde está la vaina que dijiste tú, Dani? Que hay que entrar para allá... ¿Por aquí? ¿O no, todavía no por aquí? No sé... ¿Tú no entraste todavía? ¿No has entrado aquí? ¡No! ¡No! ¡Es ahí! ¡Ah! Ok, ok. No, hay que entrar primero para allá para la misión. Para poder volver por aquí. Eso no es por aquí, güey. Es por adentro. ¡Ajá! ¿Y allá? ¿Fueron para allá? ¿Fueron para allá? Sí, aquí está. ¿Entraste? Sí. Pero qué raro, ¿por qué tan boleta? ¿Será que ya da igual que te consigas una buena arma aquí? ¡No! ¡Había! Mira, no acabaría por pasar aire. ¡Ah, mira! Y el tercer Typhoon Lock, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah, no! No, había unas maderas ahí que las destruimos. ¡Oh, sí! ¡Un adorable arte accesorio! ¡No idea de lo que eso es! ¡Pero no puede hablar con accesorios! ¡Se activaba la misión! Una vez la hará para ti, Dani. Afloja ese de papo. A ver... Otro 156 por la... ¡Basura! Pero bueno... ¡Ah! Una vaina azul va a ti, Artur. Por fin, una panina, una partura y después una bazooka de mierda. Deben ser unos bazooka también, para ver... Los 1500. Tiene ese super cofre más bueno. Y acá abajo revisaron. ¡Eh! ... ... ¿Dani se quedó AFK? Ah, bien. No, no, ahí está el tupo. Ahí está el tupo. No me asulten, no me asulten. Llegó las GPS en la mierda. Si, me pasó ayer en... ... ... dos partes, me acuerdo. Llegó 20 GPS. Marico, ¿y esto? ¿Y estos carritos full de proteína, eh? Y que hay bastantes cristales morados, marico, ¿y esto? Ah, vale, que agro la costa, ¿no? Eh, pues te da un burda de pa'lante, ¿no? Y que burda pa'lante, ya no estoy de alante No, yo estoy de al lado tuyo, eh, la verdad niña se fue pa' su casa, ¿no? ¿Servirá de algo? ¿O ahí destruirá de ese bicho? Nadie, porque tú tienes un carro ahora Este tiene unas partes, marico, hay que meterlo dentro de la vaina del carro para que nos den las partes De parte, ¿no? No sé, dice vaina, return to catch parts Ah, pues, pero por aquí no, huevo, vale palar No, no, huevo Yo llevo el carro, ¿no? Dime si yo puedo llevar el carro El carro no cae por ahí, eh Opa, le veo algo agrada en el mar, ¿no? No lo sabremos ¿Pero qué me está disparando? ¡Tú muchos de ellos! ¡¿Tú has escuchado el Conquín?! ¡Vale, marico, mi maestro está haciendo una fiesta, chico! ¡Vale, el carro va a explotar! ¿Ves cómo todos respondieron a este tipo? ¡Vale, suelta a la marica! ¡No, eso no hay manera! Dice de restaurar en un carro porque le siguió a la espalda Pero le siguió a la espalda ¡Oh, eso es realmente fantástico! ¡Hey, Troy! ¿Has escuchado eso? Esto se puede funcionar después ¡Vale, buen chico! ¡Vale un ejemplo de... ¡Ese! ¡Ese! ¡Ripa-los aparte! ¡Como deseas, mi Dios! ¡Ese es un maricón! ¡Vale! ¡Vale, señor! ¡Tú tienes un futuro brillante en esta organización! ¡Yo aquí te llamo... ¡Mi... ¡HOLY MILPIE! ¡Sí! ¡Yo no te fallaré! ¡Ahora! ¡Fue en línea, chico! ¡Es bueno! Aquí hay un... ¡Me cagaba! ¿Me doy ya el botón o vamos a revisar por aquí? ¡Ya abajo! Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay un... ¡Lock! 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 ¡Muchos billetes, muchos billetes! ¡Muchos billetes! ¡No puedo señalarlo! ¿Cómo se accede a esa cantidad de billetes, eh? ¡Ese! ¡Señáralo! ¿Cómo se accede a todo ese billete que está allá adentro? ¿No? ¡Bru, qué ratas son! ¡Ahí hay un billete lamentazón! ¡Que no! ¿Dónde? No sé si billetes realmente son, pero no jodas a carrocheado No, se puede pasar, hay que ser negro Ah, ¿qué dijiste? ¿que habían donde y cuando? Aquí dentro, este camión Ah, ok, ¿no? No es pura mierda, ¿no? Pero basturita, bebé Buenle, copa, adentro Adentro, ¿pa' dónde? ¿Dónde la hay? Ah, dale click a la vaina, dale Vale Aquí es donde se abre y lo que Ali necesita para pasar Mierda Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, 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 muchachos Para mí no se veía para dentro, entonces yo disparo para la entrada y guardo Epa ¡Hasta la mitad de la parte superior! ¡No quede sin espacio! ¡Oh, bien, no se vea! Ah, lo que es el puro muy bien ¡C Champions! ¡Para ver qué era el puro muy bien y ya le quedé en mutilación! Tranquilo por ahí, va Ah, ahí hay un muñeco color ¡No vende! ¡Oh, bueno! ¡Buenísimo! Cuidado para que sí Ay Dios mío, santo, ya me volví otra vez en el pez Mira quien quiera esta vaina ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? ¿Sabes? Siren Head Ya la tengo Si va, ya la tengo Me apetece Ok, let's go Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Están cayendo enanasos, güey Ah, mira, esto es un anointed, güey Esto nos da para desvalear Yo le di, yo le di Mierda, suerte de Pandora está en tus manos No hay presencia No hay presencia El suministro de Iridium está fluyendo a través de los estados Vamos a ver si vamos a ponerlo en nuestro lugar Vamos a ver si vamos a ponerlo en nuestro lugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya va, porque esto es Me tengo que devolver a vender vaina ¡Ay, Dios mío! ¡Qué porquería! ¡Ah, no! ¡1.148! ¡730! ¡3 por 2 son 1.400 y tanto! ¡Y esto! ¡Corros y pon un 20% más! ¡3, 5.8 duración! ¿Y tú? Aquí está el botón mágico que hay que apretar, ah, hay varios botones mágicos para apretar, oh, marico, aquí se ve el ritual satánico. Aquí, aquí hay una puerta, aquí atrás donde está la vaina de compra, hay una puerta que tiene el botón bloqueado, marica. Ah, es lo que acaba de hacer. Ah, alguien me disparó, güey. Peleando contra todo el mundo, güey. Aguanta bastante, güey. Ya, 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 me estoy quemando. Eh, mamá, el huevo, qué es eso. Marico, porque es inmune, pues. Rayo láser, güey. Ah, aquí. Vale, ya lo hablé, es más mierda, güey. ¿Y yo? No, ahora va a salir la otra... Ah, no, no estoy diciendo que... Ok, ahí ya vende esta verga. No entendi para que te podes montar ahí arriba, entonces, si... Mira, ahí arriba ya no... No, 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 unos bichos morados. No, marico, yo no... Ya, porque hay otras líneas escaleras, no sé para dónde llevan, y tampoco sé cuál es el chiste de que estén ahí. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que ya te pasaste por aquí. Pero para atrás. ¿Y tú montaste ahí atrás? Aquí. Sí. Sí. A ver. ¿Y tú montaste aquí en el destino? Donde no hay nada. Sí. ¿Y qué había equipos? ¿Qué coño? ¿Por qué hay escaleras acá? ¿Qué lado? ¡Ah! Bueno, bueno, falta ahora. ¡Oh! ¡Fuera, Balthunter! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Se hizo ahí? ¡Oh! ¡Balthunter, lo hiciste! ¡Troy, no deje de encargar a Elphys! ¡Ah! ¡No! Se les apagó el rayo, weón, que agarraba la luna, marico. ¡Ah! ¡No es eso! Mira, una skin. No veo de quién era. ¡Ahora stop, Troy! ¡Puede un end a esto! ¡Jungle Gems! ¿Qué? Beast Master King. ¿Esa de Tundra no? ¡Ey! ¡Uy! No la tengo. Marico. Esperen, antes de que se vayan a bajar, nos falta todavía un lock, weón. Esa arga de estar aquí. Hay que investigar. Te pasen por ahí, weón. Ya yo registré todas las dos lados, marico. Mira, vejo, aquí también hay escaleras, ¿y para qué? Para nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponen escaleras? No sé si es que Dani cerró las válvulas que estaban arriba, no? Pero abrían las válvulas, ¿sabes? Daniel no cerra la válvula y se lleva la llave en el bolchillo. No sé si es que estaba hablando. Ah, pero bueno. No entendí. Oye, marico, si tú cerras una válvula, ahí queda la válvula, ¿sabes? Es como que presionas la válvula y sacas la llave y la metes en el ultimo. Bueno, marico. Mira, aquí hay una. Allá arriba hay otra. Allá arriba hay otra. No, mira, tú te puedes montar ahí, y te puedes montar ahí, con escaleras. Ok. No hay nada, no hay nada. Ah, no, no, no. No hay nada? Bueno, no hay nada, marico. Bueno, la copa es para el hueco. No, espérate. ¿Y por aquí subieron? Ah. Ah, hay paredes invisibles, ¿no? Merga, allí va a volar como ayer, huevón. Mosca, Andrés. Ok, vuelas y sigues para abajo. Ya vamos para el hueco, ya. ¿Y el lock? No, no lo consiguieron. No, parece que está aquí. Bueno. Ah, mira, es un tope. Aquí puede haber algo. ¿Habrá algo? Es la pregunta. Carga, ¿no? Mierda, un boss, huevón. No, puede haber algo que deba dame de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eroco y no. No, 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 no. Tendrá que estar pestilente. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar. Armitas, armitas Pura mierda Pero para ver si realmente es pura mierda Pero para ver si realmente es pura mierda Ya esta Y es loco, es loco, es loco Y esa bajada que hay ahí Ese hueco que hay ahí para abajo Que hay una caja de armas Pura mierda Marico me lo como en este stage de la partida Todo lo que dañe Ergapana ¿A dónde fuiste Dani? Ah, para el vuelo ¿Te metiste para el vuelo? Si Ya voy para allá Ah marico, ¿sabes a dónde vamos a salir aquí? Donde está la venta de armas ahí arriba No es Podemos volver para vender las armas, marico Me agarraste las armas aquí abajo, Andrés Jajajajaj Jajajajajajajajajajajaj Alegas, marico Si ¡Chunguero! Miras, Dani por aquí Y aquí, vamos a salir a la venta de armas Fuiste para abajo, Andrés, a agarrar las armas que están abajo. ¿Cuáles armas? ¿Las que están aquí abajo? No, allá abajo por ese hueco. Por ese hueco. Por ese hueco. ¡Ah, marido! Aquí hay un... ¡Soltate con chico mare! ¡Grrrrrr! ¡Aaah! ¡Ah, mira! ¡Dani, ahí hay... ...vainas! Sí, hueón, la acabo de abrir y te dije por aquí vamos a llegar a donde se venden las armas allá arriba. ¡Oño, pero pa' que te vas, hueón! ¡Marico, que la... ya... ...ya me dan esta escoleta de mierda, no me gusta a mí. ¡Grrrr! ¡Yan va, yan va! ¡Aja! Vamos para allá. Ah, no, pero esta láctima se fue, chico. Sí, Daniel se fue. Y ya volvió. Esta era la puerta que les había dicho que no se abría desde este lado. No me gusta esta escopeta, chico, mejor. Menos mal, porque necesitaba refilia de balas. ¿Sabes dónde puede estar el log? En un camino... ...en el carro. Es lo único que no hemos visto. Sí, puede ser... ...porque hay unas partes grises ahí en esa ruta que hicimos en carro. Pero bueno, también puede estar aquí mientras que nos caemos a coñazos con esta gente. No, porque aquí hay un viaje, mentira. ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, Dan! ¡Venga, Dan! ¡Ya va, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya va, compadre! ¡Dame chance! ¡Que la cagué, weón! ¡Bendite lo que no he dicho! ¡No, marico! Sin querer cambié un arma. Y ahora no sé qué arma era la que tenía donde la tenía. ¡No! 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 ¡Ya, ase de una caguinha de esos perros, prepárense! Ya va a marico 90. ¡Joder, ojalá que el grado de dificultad sea bastante mayor a lo que hemos vivido durante todo este juego! ¿Ven que no hay nicopas, ve? ¿No quieren que te distraiga en...? En nimiedades. En nimiedades eso es la palabra que estás buscando. ¿Sabes qué estás pensando? En Minuendo. Se ha cortado su suministro de Iridium. ¿Dónde está Troy obteniendo ese tipo de poder? Tengo una teoría, pero te vas a gustar, Lilith. Tyrene. Está usando Tyrene. Está lechando a su propia hermana para seguir cargando a Elpis. ¡Vault Hunter! Tienes que sacar a Troy. Es el único camino. No, yo creo que primero tenemos que matar a Troy y después vamos a tener que buscar a la otra tipa. Se va a dividir en dos voces, ¿o no? ¿Ves qué dicen? Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ay, se me salió uno de los tiros. Ay, perdí toda la mala. Vamos hola. U Elliot. ¡Tiene que esperar a esto y las vaiñadas! Así es que esta la primera vez queнут me presentaron a Chester como chm__. No, así es. Pueden destruir las bolas disparando, le creo, ¿verdad? Marico, ¿qué te pasa? No, ya lo ganamos Marico, se hizo un trooper humano el carajo No, coño, madre... ¡Ay! Cuidado, está inmune, está inmune, está inmune Sí, intenta de pararme ¿Cómo se disparó allá arriba, amigo? ¡Está terminado! ¡Mosca, mosca, mosca! ¡Para, vas a matar a mí! ¡Epa, hay que darle a la bola que está en el medio, parece! Ah, no, salieron enanos No, ya está хороший No, hasta allá espera Pero hay que matar a los enanos Mierda! Que va a morir, vamos a morir Sí muero, güey, no Me ha morir, me ha morir, me ha morir Ayy ¡Me salto! Mierda de para... Por dentro, nos morimos ¿Quién está más muerto? Yo Quedate quieto, quedate quieto Mariko, mi pet me debería revivir Está dándole coñazo como el hombre que deja Coño, Dani se fue, es más lento Mariko, me voy a montar en la torreta, lo siento Dale, dale, dale Es que yo cuando estoy a punto de morir me monto en el bicho y aguanto un rato más Hay vidas por ahí, eh Tengo que salir ¡Tres de mal, hombre! ¡Tres de mal! ¡Es difícil! ¡No te pido! ¡No me pido! ¡Cres de mal! Oye, me quedé sin gasolina, un centro ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Es super conmigo, viejo! ¡Mareja, que despedida! ¡Halo! No, weán, que rata, marica. El tipo nos hizo el... ...el edotense, weán. Es que sin balas es lo más duro que pego. Nos van a salir a nadar, nos van a salir a nadar. ¿Será que hay que...? ¡Epa! ¡Epa! ¡No mori, weán! ¡No mori, weán! Marica, tienes de vida, Arturo. Disparale, disparale, Lani, disparale, se muere. Se muere. Se recupera, se recupera, se recupera, se recupera. Al enano, al enano, al enano, a los enanos, a los enanos. Se muere, matazo. ¡Aaah! ¡No, no, no, marico! ¡Me va a morir, me va a morir, brother! ¡Ay, otra vez! Marico, me mató, me mató, me mató. Echame una mano. Le tengo el lagro, bro. Echame una mano, echame una mano. Ya vamos, al enico. Se muere, se muere, se muere, se muere. Sí, pero, weón, no me quiero morir yo. Según win. Buena, 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 buena. Según win, según win, según win. Sí, sí, sí. Nosotros... ...estamos muy cerca. Marico, el bicho está en una piedra. ¿Y por qué la otra se murió? Porque el bicho se la estaba... Sí, se la estaba succionando el power, marico. Ay, mamá, que vas a hacer... Abba. ¿Están muertos? Ah, esta bicha es el... Es la premisa de Borderlands 4. Epa, aquí hay una sirena. Una siren. Sí. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. ¿Qué carajito va a hacer la premisa? De Borderlands 4. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Maya? Agarró el poder de Maya, weón. Esos poderes nunca realmente pertenecían a Troi. Y ahora parece que se han encontrado su propiedad. Maya tenía un plan todo el tiempo. Esos te suenan, Ava. Pero... Pero... ¿Qué tal de tú? Ya está terminado. Eso es lo que importa. Sí. Bueno... Aquí, Ava. Tú la toma. Pero... ¿Cómo le dan lo más importante a la cajita más ingrata de todas? Bueno... ¿Dónde quieres ir? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ya decía yo... ¿Esta caraja es una ladera? ¡Mierda! ¡Holy shit! ¡Holy moly! Te dije que... Primero íbamos a pelear con él, y después íbamos a pelear con ella, weón. ¡Ah, yes! Sí, weón. ¿Esta caraja es una ladera? Es para todas las... Todo el joven al final se muere así. La única estrella que queda en el cielo. ¡Mierda! Coño, yo pensé que esos bichos iban a parar, oye? Sí, yo también, yo también. Coño, ojalá, porque... Esto está muy fácil, perro. Very, very easy. Ahí está... Ahí está Ava contraatacando. ¿Sabes qué hay que hacer? Ponerlo en competition. Porque todos en este stage de partida tenemos pistolas grises. ¡Nieeeerde! Nadie se reparte nada, nadie quiere a nadie, weón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos mal! Bueno, no ellos, ¡es súper muertos! ¡Aww! Pensabas que podías ganar. Quizás la próxima vez, superfans. O no, eso es solo algo que la gente dice. ¡GAME OVER, mierda! ¡GAME OVER! ¿Y nosotros? ¡También! ¡GAME OVER! 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 ¿Y dónde quedamos nosotros, marico? No entiendo. Es chingo que no te pongan en las presentaciones, porque no se queda así como... Bro, se acaba de acabar el juego y nosotros quedamos como la mierda. ¡F almacenando la vida! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! Que loco, perro. Continúo en Borderland 4, mamá. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Te la recontra creíste! ¡Qué maldito, bro! ¡Yo quiero ver dónde estamos nosotros! Vale, no esas tres pendejas que me han hecho manto en todo el juego Que soy de las más poderosas y son más débiles que no ¡Hasta en realidad funcionó! Se acercan rápido. Podría salvar. ¿Qué está pasando? ¡El grande vault está abriendo! ¡Andora! ¡Andora es el grande vault! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Qué has hecho? ¡El Universo! ¡No! ¿Quién es Eko? ¡Oh! ¡Mira! 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 ¿Dónde están ustedes? ¡Mira! 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 ¡Vop we ourselves! Te agarré buena plata aquí. Además, con la plata que han soltado, small city EUK espero que hay más plata. ¡Tuputuputuputuputup! Tuputuputuputuputupu! ¡Tuputuputuputuputuputuputuputuputupuva- Mira la de Ivo, ahora sí está contenta, Valiah. Ahora sí está contenta la de Ivo, mírale la cara a la coño madre. Pero todo lo que ella quería poder ver. Marico, yo me comí todo ese fin, me lo comí completico. Cuando yo nos vemos en el 4, ya está. Valiah, ya me emocioné. Andorra no es un planeta, es un gran baño. Y Tyreen intenta lanzar al monstruo de planeta dentro. Destruyera. Todavía vivo. Eso es lo que Tyreen me dijo cuando me dijo que acabaría lo que empecé. Valiah, valiah. Todavía hay un baño aquí. Baño Hunter, deberías ir y ver lo que está dentro. Me imagino que necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener. Tendré el culo cósmico. ¿Estamos listos? Eh, voy. Casi me quedo. Uy, tienes una cara de caballo, Dani. Que no te la quita nadie. Uy, vamos a tomar una foto aquí, pues. Tantelante, no tiene cara de caballo. Ah, no, sí. Sí, sí tiene, bueno. Yo tengo una cara de caballo brillante, de paso. Vamos a tomar una foto aquí, pues. Pónganse en la posición sexual. Me pica la orejita. Me pica la orejita. Me pica la orejita. Oye, Bruno, compré balas, joder. Que la diga. Dale, que se acaba mi clave. No, más abajo, más abajo. Es que aquí no caemos los tres. En cambio que aquí sí, pues ya. Así que ya, ok. Dale, ahora sí. Voy a cuadrar la foto. Amanda, te he dicho bien, Leo, ya. Aprovecha. Ya voy. Dani, más hacia mí. Y Andrés, tú también. Burda, más hacia mí. Burda, burda, más, joder. No, no, Dani, tú no. Andrés, ahí. Echamete un... eso, ahí. Eso, ahí. Corre. Ay, eso no está peor atrás de mí, ¿no? Te he dicho atrás de nosotros, ¿no? Y está echando un mierdero de vaina. A ver, ¿y ahora? Aquí. Una más cerquita. Ese Dani tiene cara de loco disparando, webe. Listo, perros. Let's go. No, no. Voy a bajar. ¡Huuu! ¡Huuu! Guau, qué he picado con ese tú y continuo en 4, papá. ¡Huuu! Este no es el gran baú mismo. Los Calypsos estaban en posesión de los Pandoran Keeps durante un tiempo. Pueden haber destruido esta baú hace años, pero no lo hicieron. ¿Me agarraste? Algo importante. Mira, parece que hay unas cajas aquí. Sí señor. Y sí, me refiero. Esto va a necesitar más estudios. Volvete a mí, Vault Hunter. ¿Qué eres tú vieja? Larga, eso se veía... ¿Y si íbamos a agarrar unos reales por lo menos? Ya va, ya va. Ahora sí. Ah, otra. Marico, si le disparás a esta vaina me ha dado daño. ¿A qué vaina? Mira, aquí sí. No, no me ha dado daño. No, no me ha dado daño. No, porque disparo para el piso y no me ha dado daño. Pero dentro de eso sí. Estabas congelando el agua. Muy bien. Cuando te vuelves al Sanctuary, por favor, vay a mi lab. Suspente mi analizador. Puede ser una pieza perdida en un puzzle que estamos tratando de resolver. Ah, marico, para las lápidas. Tenemos que encontrar a Necro de Feo. Y encuentre a la Junta de Vault que empezó todo. No sé decir. Vamos a ver una cabeza. Vamos a la misión, mamagüeo. Vamos a... Mira, me dieron una... Una... Una dinamica rara. Una skin rara. Sí, me dieron. Una skin y una cabeza. Vamos a la Sanctuary. Ohhhh. Alguien está en un menú. Ya va. A mitad me dieron una skin y una cabeza. Hay un aliado en el menú. Hay un aliado en el menú. Ya, loco. Otra! Qué pasa es que está intentando ir el pegue. Claro porque alguien canceló el tras... El viaje, güey. Entonces, ya... Un minuto sin querer. Se me salió la vaina y te estaba tradeando. Bueno, vamos a ver que nos dieron aquí en esta cosita. En esta cosirijilla. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Yo sabía que debería haber reunido a los niños de Vault! ¡Ahhh! ¡Bien loquito! ¡Yo sabía que debería haber reunido a los niños de Vault! ¡Ahhh! ¡Bien loquito! ¡Ahhh! El labio de Iridium en mi labio o mi labio de labio se ha reactivado. No me acaba de grabar esa esquina Esa cabeza Esa esquina Por mi que saquen todos los bordes no me creen Ah, la esquina... Bueno, lo voy a poner para cambiar ¡Ay qué colores! No tengo espacio Acaba de la cabeza Tengo que activarlas No, madre, que es la de... Es la normal, pero como... Con una máscara de Vault Me quedo espacio para... Signature style No se ve mal, pero... Da como igual A todas estas pendejadas que me dieron aquí A ver... A ver, a ver, a ver yo, a ver yo No me he ido a mi cabeza entera ¡Ahhh! Bueno, esta interesante... Esta interesante esta cabeza... Se ve bien con esta skin por lo menos A ver... Me gustó ¿Cuánto gustó? La cabeza, no ¿Y skin? Me la puse Todos mis skins son una mierda igual Yo me voy a poner una que nos amen rato El... Todos mis skins son una cagada Lo único bueno es que esto está como pintadito así Lo voy a dejar original, man Marica, la línea me escopió un salón Y también A ver qué es lo que tengo en guapone aquí A ver si quitamos este escudo ¿Qué? Marica, qué leí yo, pure mierda Tengo un weapon trinket que ya tengo ¿Quién lo quiere? Hablando de eso, tengo un weapon trinket Sacate la chucha con tu weapon trinket, va Un tostador, weón, pa'l weapon trinket Es chimbo, porque desde hace rato tengo unas armas como medio irremplazables, weón Son unas vainas que De pana No importa lo que me den, valen, verga Verga, tengo un ecotema que ya Ya lo... Ya lo tengo Y esa ahí no se puede ni vender, weón Así que el que lo quiera, ahí está, marica A ver, trinket de Dani No lo puedo agarrar, no tengo espacio No lo puedo agarrar, no tengo espacio No lo puedo agarrar, no tengo espacio ¿Qué pasó? Las armas que tiene este idiota en la tienda son tan bien terribles, joder. Hombre, está aquí. Una que vendí, que costaba burda, pero era un subfusil, este mismo era, 109, no, este, 177, pero este subfusil no me cuadra mucho, este ya yo lo tenía. Ah, no, no, no. Vamos a guardar aquí esto. Vamos a ver esto. Hay que ir al laboratorio. ¿Terminó la misión? No, ya la misión la terminamos, ¿no? No, go to labs. Ya se fue a la próxima misión, güey. Hay que agarrar lo que nos mandó a buscar a Tani. Déjame despedir este videíto aquí. Bueno, señores, espero que les haya gustado nuestra casi última misión. De verdad, pensé que ya íbamos a terminar, me sorprendió la parte del continue. Ya saben, si les gustó, like, si no, dislike, suscríbanse y denle click a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau. Chau.